Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este conjunto de videos que estamos haciendo sobre la antena de marca Ubiquiti, son principalmente para personas que no nos dedicamos 100% a las antenas, pero queremos colocar una antena para transmitir una cámara de seguridad. Entonces, muchas veces queremos darle un nombre y, sobre todo, queremos saber si es que se pierde la conexión para que se reinicie la antena. En eso se basa este pequeño videotutorial. Entonces, ¿dónde yo coloco el nombre? En este caso, en System, en Dispositivo, yo puedo colocar el nombre de una antena. Entrada, puerta principal, calle Bernardino, calle ni sé cuánto, y lo puedes diferenciar para ponerle un nombre. Pero, si se pierde la conexión, ¿tú quieres que la antena se reinicie? Si se pierde la transmisión, por ejemplo, de la cámara. Tiene la cámara, está transmitiendo, de pronto se perdió la conexión, la antena hago alga que se intente nuevamente enganchar, se apague y se reinicie, para ver si soluciona ese problema. Entonces, en avanzado, tienes ping, esta opción, está deshabilitado, lo activas y le pones la dirección IP de, en este caso, donde se va a conectar, en la antena principal, en la antena Access Point que se va a poner. Entonces, dice, esta opción funciona para que cuando no tenga comunicación con el Access Point de origen, se reinicie en la antena. Aquí vas a colocar la dirección IP de que corresponde. Puedes poner la IP de tu servidor o del Access Point. Y de ahí, esto lo veo muy útil, sobre todo, me gustó, para poder determinar si se cae la cámara y tú dices, no, no es la cámara, puede ser la antena. Y él haga de una forma automática, forma automática, se reinicie. Espero que les haya gustado. Saludos.